Arquema Química abrió la planta de Zaramillo en el linde entre Güeñes y Alonso de Gia hace 53 años. Ahora la multinacional francesa ha decidido cerrar la persiana. La situación de crisis que vive la comarca de Esquerralde a Cadagua, con las mayores cotas de paro de Vizcaya, recibe así un nuevo palo. 59 personas directas implicadas, 59 familias, alrededor de 30 familias de subcontratas. César Uriarte tiene además una edad en la que la recolocación es difícil. He hecho el otro día 52 años. Es la peor edad. Los trabajadores dicen que la empresa tiene futuro. Entre 2012 y 2013 repartieron 390 millones de beneficio. En verano les comunicaron desde la dirección que había nuevos proyectos. Pero a la vuelta de las vacaciones se encontraron con los despidos encima de la mesa. ¿Cuál fue el susto? Que se sientan en la mesa. Buenos días, buenos días. Nos hemos reunido aquí para plantearos el cierre de la planta de Zaramillo. El hered de extinción para todos los trabajadores de arquema química de la planta de Zaramillo crea más incertidumbre sobre el presente y el futuro de esta comarca. La planta de Zaramillo